Quiero leerte la siguiente noticia, dicen, la denuncia de Ayuso en la Fiscalía destapa otros 259.000 euros que Sánchez habría inyectado en Playboard. La denuncia que la Presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha interpuesto ante la Fiscalía Anticorrupción sobre las ayudas públicas que el Gobierno de Pedro Sánchez otorgó a la empresa que gestiona el negocio familiar de los padres del Presidente, ha descubierto nuevas ayudas por valor, como hemos dicho antes, de 259.000 euros. OK Diario reveló, en exclusiva el pasado mes de noviembre, que el Ejecutivo había inyectado 700.000 euros en industrias plásticas Playboard SL, en concepto de ayudas para contrarrestar el coronavirus. Ahora se descubre que la cifra realmente ascendía prácticamente a 960.000 euros, casi un millón de euros. Al final, van a empezar a salir cosas y Pedro Sánchez ahora ha llevado, o la familia de Pedro Sánchez, una gran tajada de subvenciones. Pero es curioso, ¿no?, la cacería que se ha hecho en este caso, por ejemplo, contra Ayuso y su hermano, cuando no hay ni una base sólida jurídica, mientras el Partido Socialista y Pedro Sánchez tendrían que dar muchísimas explicaciones, no solo sobre las subvenciones que se han dado a las diferentes empresas de su familia, sino también en la forma que se compraron las mascarillas, que fue, a todas luces, fraudulenta. Mira, para que te hagas una idea, en estos momentos hay solicitadas diligencias contra, y a lo mejor hasta pegas un bote, porque es que la forma de ocultar esta noticia ha sido más que llamativa, contra Salvador Illa, por un contrato de 23,8 millones de euros, por unas mascarillas, cuyo resultado fue lamentable, exponiendo a los profesionales médicos al contagio. ¿Alguien habla de esto? Repito, contra Salvador Illa. O me falla la memoria o era ministro, ¿verdad?, ministro de Pedro Sánchez, y nada más y nada menos que ministro de Sanidad durante la época de la pandemia. Nadie habla de ello. Hubo seis diputaciones del Partido Socialista en Andalucía que se gastaron un millón de euros en 600.000 mascarillas. Bueno, se gastaron un millón de euros. Las mascarillas estuvieron esperando mes tras mes, mes tras mes y las mascarillas no llegaban. ¿Alguien ha oído hablar de este tipo de contratos? Compra de batas. El gobierno, el Ministerio de Sanidad, compró batas. Empresas chinas, algunas de ellas ni tan siquiera tenían declarada en el propio pliego del contrato, ni tan siquiera tenían declarada la sede. No aparecía la sede. Bueno, pues nos tendremos que fiar de que eran chinas. Pues no lo sé. Sería porque alguno de ellos venía comiéndose un rollito chino, porque no había forma de identificarlas. ¿Vale? Bueno, pues a algunas de ellas se le compró batas por un importe 8.000% superior al precio unitario de cada bata de compañías a las que se le estaba comprando en las mismas semanas españolas, perfectamente ubicadas. ¿Alguien habla de todo esto? Yo no voy a pedir nunca, y además no lo haré nunca, que un Estado de Derecho no funcione. Un Estado de Derecho funciona por contrapoderes. El Poder Ejecutivo tiene que estar separado del Legislativo. En España esto falla. El Poder Ejecutivo y el Legislativo tienen que estar separados del Judicial. Esto no es que falle. Esto es una aberración en España. ¿Vale? Pero es que yo sí defiendo esa separación de poderes. Pero precisamente porque defiendo esa separación de poderes no voy a pedir nunca que ni uno solo de los contratos se deje de controlar y se deje de chequear y de investigar. Pero todos. Todos. Lo que me parece aberrante de lo que está ocurriendo en estos momentos es que la cifra de dinero, líneas ICO, ayudas, etcétera, que habría recibido la empresa que se queda con el negocio de los padres de Pedro Sánchez, empieza a parecerse sospechosamente, pero vamos, céntimo arriba, céntimo abajo, a la cifra de dinero recibida ¿por quién? Por la consultora del marido de Nadia Calviño cuando repartía esas ayudas el departamento de Nadia Calviño. Y aquí nadie dice absolutamente nada. La cifra de la que se le acusa, de la que se le acusa a Tomás Díaz Ayuso, hermano de Isabel Díaz Ayuso, de haberse llevado, que por cierto, llevaba 25 años haciendo la misma profesión y era esa, la de intermediario de material sanitario, 25 años, se dice pronto, por lo visto debía ser un oportunista, debía estar preparando 25 años antes la llegada de la pandemia. Pues nada, pongámoslo en vez de Fernando Simón y así seguro que acertamos alguna. ¿Vale? La cifra por la que se le pide y la cifra que se le chequea resulta que lleva ya el sello por parte de la Fiscalía en su primer decreto de que no hay ni el más mínimo indicio de tráfico de influencias ni de actividad delictiva. ¿Vale? Y mientras, resulta que se han ordenado diligencias contra el hermano de Chimo Puig por la concesión en la Generalitat Valenciana de 600.000 euros por parte del gobierno de Chimo Puig a las empresas de su hermano. ¿Vale? Cifra que se eleva hasta 1,2 millones si metemos las que en la misma fecha recibía del gobierno también socialista de Aragón y del gobierno separatista con un socio, Esquerra, del gobierno socialista recibidas también por el hermano y por las empresas del hermano de Chimo Puig. Entonces yo no voy a pedir que un contrato se deje de chequear porque a mí me guste más o menos un partido político. Yo no pienso hacerlo en la vida, pero lo que sí pienso exigir es que tengan que ser chequeados todos, que los medios de comunicación traten en igualdad todos, que si resulta que nosotros en Ocidiario destapamos un escandalazo como es el de Playbol, el de lo que ha ocurrido con la empresa de los padres de Pedro Sánchez, que la Fiscalía se interese, que el resto de medios se interesen. Si destapamos uno como el de las subvenciones de los hermanos, del hermano de Chimo Puig, que la Fiscalía se interese. En este caso sí ha ocurrido, ¿vale? Y que los medios se interesen. En este caso ha ocurrido menos. Que si destapamos como destapamos el tema de Mónica Oltra, que se interese todo el mundo. Yo esta mañana me quedaba con la boca literalmente a cuadros y boquiabierto perdido, escuchando a Mónica García dar lecciones de limpieza. Mónica García, ¿vale? La famosa responsable de uno de los partidos comunistas en la Asamblea de Madrid es una persona que está lanzando en estos momentos un partido, nada más y nada menos que con una imputada por posible malversación de caudales públicos, Ada Colau, por haber repartido dinero entre las asociaciones que la lanzaron políticamente, y por Mónica Oltra, persona que en estos momentos se está analizando cuál fue la función de su consejería porque no dio credibilidad y, según la justicia, pudo haber lanzado consignas para restar credibilidad a las denuncias de la menor de la que estaba abusando su entonces marido. Y esta es la persona que nos da a los demás lecciones de moral y de democracia. O sea, lo siento mucho. O sea, pueden meter sus lecciones en la papelera, agitarla y tirarla lo más lejos posible. Es que no quiero ni oler semejante mercancía.